Bueno, hola, ¿qué tal? Estoy aquí para un gameplay hablado O comentado, ya había tiempo sin hacer un tipo de gameplay así Tenía ya ganas, algún día Lo que pasa es que nunca sabía muy bien qué juego poner, ¿no? Porque siempre suelo meterme a Steam Echar un Racer 07 últimamente O algo así, ¿no? Pero bueno Entonces, bueno, mirando lista de juegos ¿No? De hoy esta tarde en un rato libre Que he tenido, que es este, en el que estoy Pues he encontrado este V8 Superstar Del 2010, y bueno, he dicho que es mejor juego Para hacer, a lo mejor Gameplay y subirlo, ¿no? Una pequeña carrera que ni mola Entonces, bueno, pues me he cogido un BMW M3 En la 22 Para esta primera carrera Para esta carrera que voy a echar tres vueltas Hablando un poquito del juego Antes de empezar la carrera Para que nos pongáis un poco al día Esta es una competición de turismo No es a un nivel tan grande Como sería, bueno, si la queréis ver Se echan marcas de V, pero no es una Una categoría de nivel tan grande Como sería la WTCC O el BTCC Yo creo que está en un nivel algo menor Y luego son Como dice un amigo mío Los primos lejanos de los V8 Los V8 australianos Así que, bueno Pues son una categoría muy bonita Pero que, bueno No tiene esa expectación muchas veces, ¿no? Hablando del juego Pues el juego Es un juego muy rico Yo diría matices, ¿no? Pero es un juego como el tiempo muy Que deja Muchísimo que desear, ¿no? Es un juego que Que tiene el mismo motor gráfico Que el Bueno El otro está remodelado, ¿no? Pero tiene que ser el mismo motor gráfico Que el WRC 3 Y el 2 Y el 1, ¿no? Están todos hechos Pues que es la misma tijera De alguna manera Y, bueno Yo los defectos que le veo Es que la simulación es mínima, ¿no? Hay que digo Que el WRC 3 La simulación es mínima Que creo que el Dirt Tiene muchísima más Pues aquí estamos en las mismas Creo que la simulación es mínima Creo que es un juego Más tierno para consola A ver, no tengo que sea mínima del todo Porque mínima del todo Es mentira Y no lo es Pero Sí Y luego, bueno Pues ya comparándolo Con lo que realmente es un simulador Pues Este juego no tiene más que gráfico Pero gráfico Que ahora mismo Mimamente pruebas Pruebas Algunos como el WRC 07 Y mucho Bueno, sí es cierto Que tiene más gráfico Pero muchas de las cosas No les envidia, ¿sabes? Así que Es un bonito juego, ¿no? Que para echar Como digo yo Una escarradilla Pero no para estar Viciéndome una semana entera Eso lo hago a otros A este no Y bueno Pues en modo de control Bueno, vamos a empezar la carrera ya En modo de control Es bastante bueno No es del todo malo Juego en modo difícil Marchas Manuales Aquí Entonces juego con la cámara del morro Porque yo siempre Que cuando conduzco un turismo Lo he conducido A 540 grados de volante Entonces este juego Pues esta cámara Que veis aquí No gira eso Entonces no me gusta Y procuro siempre De colocar la otra Es una Una de mis Eterras manías ¿No? Le tengo manía A ese tipo de De juegos En las que no piensan En la gente Que tenemos volante De mucho giro Y que siempre piensan En las consolas Y en giros irreales Pero bueno Lo que hay no La C07 por ejemplo Tampoco lo hace Aunque supuestamente Se podría configurar Pero Pero no lo hace Entonces Ahí bueno Me han dado Bien dado Vamos a ver Me han soltado Bien dado Que como decía Lo del tema del giro Del volante Que entonces Juego con los Que no puedo Desactivar el volante Por ejemplo La C07 Que ya tiene una acción Para desactivar volante Siempre suelo jugar Sin volante Porque me imagino Que mi propio volante Es el mío No uno que me ponga La máquina Nos han escapado mucho Y se han quedado Ahí medio enganchados Pero bueno Es un detalle A lo mejor Yo diría que sin importancia Este es uno de los juegos Que si por ejemplo Me compraría para Playstation 3 Creo que salió Para Playstation 3 Ya para Xbox no lo sé Uh se han quedado Medio enganchados Porque lo estoy pillándolo A través de esto Que circuito de ahí Mola Se me da muy bien Está la chican Cuando alguno juego Te la saltaba Si no pasaba nada Y últimamente Bueno pues quiero Subir unos vídeos Al canal Hablando referente Al canal Mientras hago la carrera Cuidado que aquí Voy a hacer algún adelantamiento Seguro Porque voy mejor En la frenada Que en la atrás Como decía Que tengo pensado Subir algunos vídeos Nuevos al canal Porque bueno Pues ya subí Algunos Razo 07 Al Trackmania Pues a una pintura Del coche Lo que pasa es que He tenido unos meses Es muy liado Y apenas nada Lo tiene para subir vídeos Y seguramente Cuando salga Un mod nuevo Bueno que Ya pueda acabar Testeando yo Del 2013 Para el F1 Chayenge Pues siguiendo un poco La base De estos últimos meses Pues supongo Que lo subiré ¿No? No estoy seguro Pero seguro Que lo subiré Aunque últimamente No suelo jugar así A juegos tanto Gama F1 ¿No? Eso dedicarme más Al mundo de los turismos Es un poco más Como digo yo Mi pasión Así que Como podéis ver Aquí nadie Parece que nadie Deja nada ¿No? El modo difícil Para ser Si fueran fácil Yo creo que ya Los hubiera adelantado A todos Fíjate Mira te lo voy a adelantar Y me tapa De una manera Que dices Pero bueno Este tipo Se ha vuelto loco ¿O qué? Uy Ahí ven Cada adelantamiento Se me ha ido la marcha Es la frenada Parece la realidad Nadie deja Nada a deber Jeje Han tenido que clavar los frenos Completamente acelerando Más que el otro Para intentar adelantarlo Se ha salido uno Por delante Bueno este tío Ha tenido que frenar De golpe En una curva Donde apenas Había que frenar Ahí es increíble En un momento Que he perdido otra acción Ahí me ha adelantado El otro Es una de las cosas Que bueno Que he perdido otra acción Que yo no he perdido nada ¿No? Por eso es por lo que le digo Que es un poco irreal En algunos sentidos Como ese ¿No? Y por razos Como el que acabamos de ver Que no me pasa nada Pero bueno Ya me he acostumbrado A jugar ese tipo de juegos así En el tú me pega Yo también te doy a ti Eso es cuando a veces Es interesante Ya no me ha pasado De echar carreras completas Ya llevo Creo que llevo ya Más de un año sin jugarlo Seguimos nominando Y en biblioteca de juegos ¿No? Pues me ha dado por instalarlo Y recordar viejos tiempos En los que jugaba este juego Me cagamos Última vuelta de la remontada Otra posición más Sabía que viven Mírate que coman Que acaban de dar por atrás Vale, ya solo queda Intentar ganar El ser la frenada Las máximas presiones que pueda Por lo menos Yo creo que la frenada Si se hace la bien Se ganará Alguna seguro A ver Venga, otra Guay, me salió Mira, pues si aquí Si hubiera estado la chican Seguramente El tío delante Lo hubiera adelantado Bueno Porque no se ha dado Muy bien la carrera Es lo que tiene el modo El modo Difícil, ¿no? Porque Siempre suele tener Ese tipo de cosas Y ahí vemos El coche ha quedado destrozado Mira, hay una luz Que sigue funcionando Guay Bueno Pues Esto ha sido Todo Pues finalmente Mira, he hecho una vuelta En 1,57 Cuando los demás Han hecho 1,59 Así que por lo menos Me he llevado la La Vuelta rápida Bueno Bueno señores Pues fue todo Un placer Síganme en Twitter Arroba Playstation 3 Mira, para hacerse una escarralilla Mala bastante ¿Sabes? Te voy a asegurar Que yo el juego Las veces que lo tuve No es que me llamara Especialmente atención Nunca me suelen llamar Estos juegos Pero bueno Ya por ser de coches Había que probarlo Y luego la verdad Pues entretenía bastante ¿No? Yo llegué a echarme Un campeonato entero Creo Y bueno Estuve una semanita De viciado Pero bueno Una vez que te lo pasas Pues ya es como hoy ¿No? Cualquier día que te lo instalas Pues te pones a dar Unas vueltas con él Y ya pues A lo mejor A subir un vídeo a YouTube Así que bueno Pues espero que lo Que disfrutéis Y bueno Ya nos vemos en más vídeos Chao